En la Institución Educativa Normal Superior Genoveva Díaz del municipio de San Jerónimo, se realizó el primer simulacro con el fin de darle cumplimiento a la norma que exigen las instituciones un plan de emergencia. El primer simulacro de la Institución Educativa Normal Superior Genoveva Díaz se hizo con el apoyo de la Administración Municipal, los bomberos, defensa civil, policía, educadores y comunidad estudiantil.